Tengo unas multas aquí que equivalen a casi 300 dólares, pero ellos me dijeron que iba a pagar 283, más los recargos y considero que el beneficio no es mucho, pero nos tenemos que conformar. La fila era larga en la colecturía que ubica en el sesgo de Carolina y es que el próximo lunes vence el término para acogerse a una amnistía de 35% en las multas de tránsito. Un descuentito, un alivio. Sí, pero esta fila está fuertecita. Pero ya estamos aquí. Como 200 dólares. ¿Y con el 35% le baja? Se baja. Aproveché a la amnistía, es correcto. Y dejamos todo para lo último. Sí, porque la fila está... ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí en la fila? Llevo ya como media hora, 45 minutos. Pero por un 35% vale la pena la fila. Eso es así. El primer procedimiento es pasar por el sesgo a buscar un reporte de multas. Con ese reporte de multas se pasa al área de colecturía, donde ahí es que le van a dar el porcento, el 35% de la admitida. Pero oriéntese bien, ya que a la hora de pagar puede ser más del cálculo estimado, ya que aún se le cobrarán los recargos. Hay que sumarle 25 cada una, si la multa es del 2004 en adelante. Si es 2003 hacia abajo, son 90 en recargo. De ahí se suma todo, de ahí tiramos el descuento. Ante el gran volumen de personas que incluso se espera que vayan este lunes, las colecturías donde ubican los sesgos, trabajarán en horario extendido a la par de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos mucha gente en el día de hoy, pero queremos orientar a las personas que tienen también otras colecturías, las cuales pueden visitar. La amnistía se nos termina el lunes, pero pueden ir a cualquier colecturía para realizar los pagos. Con esta amnistía, el Departamento de Hacienda espera recolectar lo estimado. Hemos recaudado hasta el día de ayer 21.791.000 dólares con 457.000 boletos. Eso es hasta el día de ayer. ¿Y eso era lo que ustedes se estaban proyectando? ¿Esos números son positivos en términos de lo que está recolectando esta amnistía? Sí, son positivos y aún esperamos más porque, verdad, dado el día de hoy vemos mucha gente acogiéndose al plan de incentivos. Pero si las multas son con el autoexpreso, sepa que aquí lo puede coger con más calma, ya que las mismas vencen el próximo 5 de octubre. Los contribuyentes han venido mucho al sesgo en esta semana que ha pasado, entendiendo que la amnistía de autoexpreso es la que termina el lunes, cuando no tenemos hasta el 5 de octubre con la amnistía de autoexpreso, que es la que culmina. La que terminamos ahora el lunes es la de la ley 22 de tránsito.